...y se llaman más locas, para no bajar pero hay más pretensiones, que va a ser plana que viste a su centro, para un balde durante la semana, veinte a los uno el sábado no le, no son doctor se encaja en la pareja, si el cuero duro y te vení un centro, se rompe dos garupa, mucha, mucha que yo divertido garupa, ya sos un caso perdido no llegas, dices que sos un bandido ¿por qué? a los que dicen que te vienes, a los que no me dicen que te vienes, me dicen que te vienes y te vienes, a los que dicen que te vienes, me dicen que te vienes no soy un raro viejo, hay que no preguntar carupa, es un raro viejo que no brother e dice que sos un bandido de carupa, ya sos un caso perdido vieja dice que sos un bandido Buenas tardes, aquí te viene ¡Buenas tardes! Gracias por ver el video